Y el viernes 5 de agosto fue el último día que el tribunal disponía para otorgar el registro del sindicato y así lo hizo comunicándole por escrito a su secretaria general la resolución del juzgado federal y por consiguiente la orden acatada por el tribunal de arbitraje y escalador. Con esto se da un paso más al derecho de los trabajadores. Esto viene a beneficiar a todos aquellos trabajadores que tengan necesidad de que sean respetados sus derechos. Se da un mentiz al tribunal de arbitraje y escalafón que al principio señalaba que no se debía de dar el registro porque la ley de los trabajadores del gobierno del estado y municipios de Colima señala que sólo podrá haber un solo sindicato en un organismo cuando la constitución y la corte señalan otras cosas. También se da un mentiz a las palabras del presidente municipal de Cuauhtémoc que en una forma ignorante decía que no se podía dar el registro porque ya había corrido a la secretaria general incluso en contubernio con el tribunal de arbitraje y escalafón. Y les he dicho ignorante el presidente con respecto a los derechos de los trabajadores porque señala que el constituir otro sindicato va a ahogar las finanzas del ayuntamiento como si él tuviera que pagarle al sindicato algún recurso. Lo que pasa es que es un ignorante del derecho de los trabajadores y no se da cuenta, aún como autoridad, que está obligado a pagarle a todos los trabajadores como señala la ley a salario, a trabajo igual, salario igual. Independientemente de que formen o no formen parte de un sindicato él debe de pagarle las mismas prestaciones porque no puede haber en una institución trabajadores de primera y de segunda. La ley habla que de acuerdo a la categoría que desempeñen los trabajadores lo que se pague a uno se debe de pagar al otro y no dice si están sindicalizados con uno. Por eso les decía que el presidente municipal ha actuado en una forma ignorante en la administración municipal aparte de la misoginia que aplica castigando a la secretaria general con su salario sabiendo que de ella dependen sus hijos y es su única fuente de ingreso. Es lamentable que una autoridad que apenas protesta o acaba de protestar de cumplir y hacer cumplir la ley la esté violando a los pocos meses o a los pocos días de ingresar y de haber levantado la mano para decir que se comprometía a cumplir la ley y hacerla cumplir. Con este revés que le están dando a la administración y al tribunal de arbitraje y escalafón se demuestra que nuestros compañeros en Cuauhtémoc tenían la razón, tenían el derecho a constituirse de acuerdo con los tratados y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y demás leyes aplicables en la materia. La Federación de Sindicatos que represento le ha brindado el total apoyo a los compañeros de Cuauhtémoc y se los seguirá brindando a los demás trabajadores libres que quieran ingresar a cualquiera de los sindicatos para proteger sus derechos. Con esto demostramos que tuvimos la razón desde el principio y vamos por más. Muchas gracias. Yo quisiera primeramente ¡Ahí va tu papá, amigo! Ya nunca la corta, ya nunca la pagas, no lo pagas. ¡Oigo, el otro! ¡Cállalo! ¡Oña! 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 Yo quisiera agradecerles a todos ustedes por su presencia y obviamente el que siempre han tenido la disponibilidad de dar cobertura a este, pues obviamente incansable proceso que hemos tenido durante estos cuatro años para lograr la acción de nuestro registro al sindicato. Obviamente es un esfuerzo conjunto gracias al apoyo de la federación, obviamente a los trabajadores porque ellos son los que en un momento dado hemos navegado contra el corriente en cuestión de las administraciones para que podamos nosotros ver en este momento ya realizada la resolución. Fueron cuatro años muy complicados, ustedes lo han sabido. y pues bueno, seguimos obviamente sufriendo las situaciones adversas por parte de las administraciones pero eso no nos detuvo y pues obviamente esto es un par de aguas que hace el convenio estatal porque pues obviamente da apertura en cuestión de que no hay una sola situación donde establezca y solamente puede haber un sindicato. Les agradezco mucho. Yo quiero que también ustedes puedan contar con el apoyo porque hemos tenido también muchas situaciones adversas en el Tribunal de Aligrafía de Escalacón. Mi procedimiento está totalmente retardado. Hay juicios que el tribunal ha sacado en menos de tres meses tratándose de despidos de trabajadores de confianza y es increíble que sin argumentos y sin alguna situación de un procedimiento previo se me haya despedido y ya tenga yo casi un año un procedimiento cita de retargarlo ayer en el tribunal. El día de hoy de hecho estuve ahí en el tribunal de arbitraje a las nueve de la mañana queriendo hablar con el presidente respecto a la cuestión de la entrega de los documentos. Estuve esperándolo hasta las once de la mañana y nunca se presentó. No sé si en un momento dado se le esconda o qué es lo que esté pasando pero no nos ha dado la cara. Ahorita ya había cumplimiento al juzgado distrito. Esperaremos obviamente tener el acercamiento con el presidente municipal. Él ha manifestado públicamente bueno, ha manifestado muchas cosas. Primero dijo que mi destino había sido pues obviamente para echar abajo de la cuestión del sindicato. No lo logró. Fue al revés. Obviamente nos hemos mantenido con una situación de más unión por parte de los trabajadores. También dijo que iba a respetar, que iba a ser respetuoso de la cuestión del fallo que diera el tribunal. Esperemos que sea así por el beneficio obviamente de la ciudadanía de Cuauhtémoc, de los trabajadores porque nosotros somos servidores públicos y eso es lo que nosotros siempre hemos tratado de hacer brindarnos como mejor servicio al aseguramiento. Esperemos que tengamos esfuerzos con él que él lo ha manifestado. En cuestión del registro, pues bueno, la verdad es que es un logro un logro para nosotros como trabajadores, para la federación, obviamente, y esperar que nos puedan seguir dando sentimiento en este proceso y obviamente en mi proceso profesional. Muchas gracias. Ahora en el oficio que te manda, él de que ya hará todo, ¿le dio una fecha a él para llevar a cabo todo esto? El tema de la certificación. Los resolutivos nada más se exponen dos puntos y dice, el primero se declara procedente la solicitud de registro del Sindicato Libre Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cuauhtémoc por las razones expuestas en el presente cuerpo de esta resolución. En consecuencia, se concede su registro ordenándose la expedición de la toma de nombre. Este es el resolutivo uno y en el segundo nada más está remitiendo mediante oficio una copia autorizada del presente laudo al juzgado primero de distrito en el estado de Culina en cumplimiento al fallo protector constitucional concedido a la C. Claudia Magdala Zurita Alejandre y otros en el juicio de amparo indirecto número 477-2016. Esos son los únicos dos puntos resolutivos. Por eso el día de hoy fui a buscarlo, pero por cual no es... ¿Cuántos trabajadores son los del Sindicato? Porque el presidente... Las autoridades no solo en el sindicato de la política decían que ya ni siquiera alcanzan el número para formar un sindicato. Si alcanzan, esa es una y la otra. ¿Usted puede ser dirigente y que ya no sea trabajadora? ¿Cuál es? Sí, a ver. Primeramente, nosotros en cuestión de registro, si se acuerdan, en el amparo la resolución decía que tenían que acatar lo que nosotros implementamos en cuestión de registro con toda nuestra documentación del día 12 de agosto del 2015. Incluso el presidente de TAE dijo que sí cumplíamos con ese registro en el país, sin embargo, no nos otorga la toma de nota, supuestamente por la cuestión de que había un sindicato, pero que por eso no nos expedía la toma de nota. Pero sí cumplíamos con los requisitos. Cuando nosotros interpusimos ante el TAE nuestro registro, éramos 22 trabajadores. Obviamente, la dilatación del CAE y la negativa en cuestión de darnos la toma de nota permitió que el presidente municipal me despidiera a mí, a otro trabajador y tuvieran la cuestión de la confesión de estar hostigando a los trabajadores para que todos nos denunciaran. El hecho es de que teníamos que remontarnos según la autoridad federal, se tenía que remontar al momento que se hizo la solicitud del registro, que fue del 12 de agosto del 2015. Y en ese momento tenemos 22 trabajadores en actividad y obviamente con la facultad de poderlo se localizar. Ahorita, en este momento, nosotros somos 22 todavía porque les voy a decir una cosa, pese a lo que han argumentado ellos, a nosotros no nos ha renunciado ningún trabajador. Han ido y presentado documentación ante el cargo, pero nuestros estatutos son claros respecto a esa situación. Ellos tienen que representarnos nuestra renuncia ante lo que es la asamblea y a nosotros no se nos ha renunciado. Entonces, seguimos siendo 22 y ellos ya no están en eso. Nosotros no los ponemos en cuenta porque nuestros estatutos manifiestan que ellos deben de renunciarnos a través de la asamblea. ¿Y cuánto es el número mínimo? 20 trabajadores. 20, para ti. Además, nosotros ya teniendo la toma de nota, obviamente hay una lista de trabajadores que esperan adherirse a nosotros, tanto del otro sindicato que no están de acuerdo con las prácticas que se han desarrollado, como trabajadores también que tienen base y que en su momento ya no pudimos incluirlos porque ya habíamos presentado la documentación en el tribunal. faltó lo de su caso porque ahorita no hay trabajadora o el tribunal. ¿Usted va a ser la secretaria que me da su deseo de no ser trabajadora de la dictadura? Sí, lo que pasa es que yo sigo siendo trabajadora mientras mi situación está en el juicio. Obviamente no estoy, estoy suspendida nada más en cuestión de lo que son mis derechos laborales. pero todavía no se ha dictado un laburo donde manifiesten que yo no soy trabajadora de la dictadura. Hay una cuestión de un despido que incluso ustedes yo lo di a conocer a la luz donde me resaltan la cuestión del excelente trabajador que he exigido y hasta incluso me dicen que me van a dar un bono extra pero que el ayuntamiento no tiene para pagarme. Eso es lo que él manifiesta en un documento el cual yo lo exhibí y él lo presentó ante el tribunal de artigüe. Nada más que yo le recuerdo al presidente que mi sueldo sí estaba obviamente presupuestado y obviamente toda la gente que él ha contratado de confianza no estaba presupuestada. Entonces, mi juicio está en proceso y obviamente va a salir favorable si tenemos que decir porque no hay ninguna situación en la cual yo haya incurrido en alguna situación como para que se me pudiera haber despedido al igual que está en el doctor.